La esencia de la música dominicana ya tiene un lugar Típico TV Es un programa donde el merengue típico, la bachata y demás encontrarás Bajo la conducción de la bella y carismática Wendy Vargas Gracias, muchas gracias por estar con nosotros Así que no te pierdas entrevistas, reportajes Y todo lo que envuelve la música autóctona de nuestro país Típico TV, domingos a las 3 de la tarde Por Telemicro Internacional Para nuestros televidentes en la isla del encanto Toda la diversión, el entretenimiento y lo mejor de la programación de Telemicro Internacional Ahora la puedes disfrutar en la frecuencia 31.5 de televisión abierta Y por One Link a través del cable Estás viendo Telemicro Internacional La belleza es mía Este programa es presentado por La belleza es mía Tengo la paca en los bolsillos Todo el mundo cree que tengo un millón Un brillo acelerado Ya estoy ligado Ando cobrado Ando cobrado Ando cobrado Ando cobrado Tengo la tarjeta y la paca en los bolsillos Tengo la tarjeta y la paca en los bolsillos Tengo la tarjeta y la paca en los bolsillos Tengo la tarjeta y la paca en los bolsillos Tengo la tarjeta y la paca en los bolsillos Tengo la tarjeta y la paca en los bolsillos Tengo la tarjeta y la paca en los bolsillos Tengo la tarjeta y la paca en los bolsillos Tengo la tarjeta y la paca en los bolsillos Tengo la tarjeta y la paca en los bolsillos Tengo la tarjeta y la paca en los bolsillos Tengo la tarjeta y la paca en los bolsillos ¡Gracias! 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 en todo el planeta. Muchas de las comidas que consumimos no contienen los nutrientes suficientes para mantener nuestro organismo saludable. La Moringa devuelve a su organismo los elementos que salen de su cuerpo. Contiene un alto contenido de calcio, hierro y proteínas que son asimilados inmediatamente por su cuerpo. A Moringa combate y previene enfermedades como diabetes, colesterol, artritis, problemas del hígado, osteoporosis, problemas del corazón y hasta la depresión. Por sus habilidades antiinflamatorias, la Moringa cura úlceras, reduce los tumores al igual que dolores y la inflamación de la artritis. Este producto controla la presión arterial, restaura la piel, controla el azúcar en la sangre, asma y eleva las defensas del organismo. Y ahora quiero presentarles al doctor Luis Lazocé quien viene a hablarnos acerca de este maravilloso producto, la Moringa. Doctor, ¿qué importancia tiene el consumo de este producto? La importancia fundamental es que en un solo producto tenemos la conjugación de tantos nutrientes que a diario no tenemos la oportunidad de consumir. La Moringa te da la oportunidad real de recibir en un solo producto todos los nutrientes esenciales. Doctor, ¿la Moringa puede prevenir algunas enfermedades? Definitivamente, la Moringa con documentación testimonial en diferentes partes del mundo, hay personas que han dado testimonio de que anemia, presión alta, diabetes, entre otras enfermedades como enfermedades de la piel, así mismo como la presión arterial. Hay personas que consumen varios medicamentos y han reportado que han reducido a su mínimo uso estos medicamentos. La Moringa purifica el cuerpo y consolida el sistema inmunológico, al igual ayuda a prevenir y curar enfermedades como artrosis y artritis. Llame ahora y obtenga este producto en tan solo dos días con manejo y envío completamente gratis. Por eso les recomiendo que para ordenar su Moringa, llame ahora mismo al número que aparece en pantalla. Llame ahora y obtenga este producto en tan solo dos días con manejo y envío completamente gratis. Este domingo en Titiri Mondapi. Mi mamá es... Una yuca, ¿eh? No, no, no. Bueno, creo que en este barrio hay un frito de apaga y vámonos. ¡Nada para ninguno! Pero mami, espera, mami, pero... ¡Te va del tequete, tío! Y en este restaurante, Paco Fertel llega haciendo de las suyas. ¡Mira, mira, mira! ¡Sácate la moña! Además, los comentarios de Chicho Perezoso. ¡Nosotros nos volvemos locos! Sin embargo, nuestros hijos a los problemas no le darán caco. Y en esta farmacia pasan cosas muy divertidas. Doctor, permiso, voy a pasar aquí a ver si me están mandando un mensaje, a ver si hay pastillas de planificación. Si tú vas a chatear, es de la verdad. Vea esto y mucho más en Titiri Mondati, este domingo a las 9 de la noche por Telemicro Internacional. La Mujer Soltera La Mujer Soltera Estábamos escuchando a unos chicos que estaban aquí la semana pasada, pero como yo no soy tan inteligente a veces, se me van los nombres. Me dice, pero eso tiene que estar anotado, papi. Los medios on the track. Ya me acordé completamente con su tema Estoy Cobrado. Chicas, buenos días, Gabi. Buenos días, mía, ¿cómo estás? Gabi y Cindy. Gabi y Cindy. ¿Cómo están ustedes, chicas? Sí, yo estoy muy feliz de estar aquí este día. Qué bueno que están felices y contentas porque ya damos inicio, señores, en compañía de Estados Mega Mami del programa La Belleza es Mía en el Viernes Sexual. Cindy y Gabi, no se pueden olvidar los nombres, señores, porque si no, me vuelvo un 8. Claro, porque si no me anotan las cosas, ustedes saben que no las puedo decir. Así que pendiente a mí, todo el mundo, para que este sea uno de los mejores programas que hemos hecho aquí en La Belleza es Mía, porque, a ver, a ustedes, chicas, hoy estamos a 14, mañana a 15, mañana casi todos los hombres cobran y hay que explotarlo, hay que sacarle su dinero, ¿sí o no? Claro. Hay que invertir para verse así, para verse así. Además, hay que salir a dar una vueltecita y divertirse. Bueno, ya yo dejé de hacer vida social, pero no pasa nada. Sobre todo la belleza cuesta. Cuesta y mucho. Así que, hombres cobrados, prepárense porque lo vamos a explotar. Pero antes de eso, tengo que poner mi día en las manos de Papa Dios para que sea un día perfecto. Así que, señores, la ciencia de la espiritualidad es la que hace que la cita del día llegue todos los días aquí a La Belleza es Mía y dice así. Atención, chicas. Este mundo inconstante ha cambiado sus colores muchas veces. Pero a pesar de los cambios que los hombres han hecho en este mundo, mi frente continúa inclinada ante ti, mi Dios. Sandal Shanzin Ji Maharaj dijo esto en una época quedó plasmado en las páginas de algún cuaderno, de algún libro. Y aquí, hoy, en La Belleza es Mía, se lo estamos transmitiendo a ustedes porque definitivamente cuánto ha cambiado el mundo. ¿Verdad, señores? Muchísimos. A pesar de tantas cosas que pasan en este mundo, uno tiene que estar consciente de que tenemos que estar pendiente al Creador para que después, cuando nosotros y vayamos al lado que no queremos ir porque hay que estar la cosa, somos malos, hacemos las cosas malas, somos envidiosos, egoístas, hacemos que muchas personas sufran en este mundo. Y a la hora del noné, después, ¡ay, no quiero ir al infierno! Bueno, entonces, si usted no se quiere ir al infierno, lo que tiene que hacer es empezar a hacer cosas buenas, obrar bien, desear cosas buenas y dar mucho amor para que Papá Dios tenga en cuenta todo eso y pueda perdonar nuestros pecados. ¿Sí o no, chicas? Sí. Hoy es un día maravilloso y hay que vivirlo con armonía. Claro que sí, y depende de ti que tu día sea divino, espectacular, armonioso y feliz. Y por eso es que yo decido que hoy sea uno de mis mejores días. Y ahora, señores, señoritas, ustedes ahí atrás son señoritas. Claro, yo no me he casado. Ah, por eso, mi amor, porque yo iba a decir en tu mente, mi amor, voy con una noticia muy buena y es acerca de Danilo, del papito Danilo Medina que está haciendo, señores, definitivamente lo que en este país nunca se ha hecho.